qué es lo que dice en la página oficial mi gente está aquí en la iglesia que yo le estaba diciendo estaba adentro no podía hablar fuerte porque no se puede hacer bulla adentro pero aquí está la basílica de nuestra señora aparecida de brasil esto es una hermosura es algo bellísimo y nada estamos aquí llevándole un reportaje esta iglesia si no me equivoco aquí se adora nuestra señora aparecida de brasil en haití viene siendo es y nada si me equivoco ustedes están ahí para corregir menos bulto miren para que ustedes vean aquí hoy no hay mucha gente porque no es día de la de la virgen pero es bonito y yo quise compartir un poco de mi alegría con ustedes no voy a mírenlo en la parte trasera de la iglesia y adentro yo hice un pequeñito vídeo para que ustedes vieran cómo es la iglesia por dentro y donde está nuestra señora yo acabo de hacer algo pedí algo teniendo dolor y se me quitó que saben que es elige hoy es dura y yo creo en eso miren mi gente mira qué hermosura yo voy a intentar de que la iglesia agarrala lo más posible que yo pueda aquí está la vendedora de aquí de la iglesia muchas gracias ¿cuál su nombre? Firmina Firmina, muchas gracias, paz y salud Gracias, para ustedes también Gracias, chau, chau Mi gente, ese es Firmina, acabé de hablar con Firmina La vendedora No sé si ustedes están escuchando La iglesia tocar Es una preciosidad Miren El parqueo es grande, allí está Davina Y está Marcio Davina, por los Por los Davina está feliz Mira mi gente Nada, es un pedazo De lo que es La iglesia de Nuestra Señora de Aparecida Gracias por todo Se le quiere Yala